Hoy me desperté con muchas ganas de ver a mis amigos Aquel sincero amigo, y me quiere ver crecer La fuerza joven dice las palabras, yo creo en usted Vale la pena vivir, lo que Dios tiene para ti Yo descubrí, que aquí puedo ser mejor Yo encontré a alguien mayor, hoy yo soy feliz Yo descubrí, que aquí puedo ser mejor Yo encontré a alguien mayor, en la fuerza joven soy feliz Yo descubrí, que aquí puedo ser mejor Yo encontré a alguien mayor, hoy yo soy feliz Yo descubrí, que aquí puedo ser mejor Yo encontré a alguien mayor, en la fuerza joven soy feliz Hoy me desperté con muchas ganas de ver a mis amigos Aquel sincero amigo, que me quiere ver crecer La fuerza joven dice las palabras, yo creo en usted Vale la pena vivir, vale la pena vivir, lo que Dios tiene para ti Yo descubrí, que aquí puedo ser mejor Yo encontré a alguien mayor, hoy yo soy feliz Yo descubrí, que aquí puedo ser mejor Yo encontré a alguien mayor, en la fuerza joven soy feliz Yo descubrí, que aquí puedo ser mejor Yo descubrí, que aquí puedo ser mejor Yo encontré a alguien mayor, en la fuerza joven soy feliz Yo descubrí, que aquí puedo ser mejor